Hola nuevamente con ustedes el profesor Vera. Ya sabes, marcas, ingresa, problemas a marco 2024. Dice lo siguiente campeón, dice, S es igual al área, nos piden calcular tangente de teta. Pero observa, aparece S2S, aparece teta 45. Vamos a aprovechar la relación de áreas. ¿Te acuerdas campeón? S2S, entonces este segmento es como 1, él es como 2, siempre proporcional al área. Entonces, colocamos, él es como 1, él es como 2. Vamos a ponerle 1, 2, por ahora. Pero aprovechamos este 45, mira campeón, vamos a hacer lo siguiente, mira, mira, mira. Vamos a prolongar, prolonga, traza, altura, aproximadamente. Entonces, por acá borramos, ahí está. Pero mira, observa, 45, 90, 45, 45, 45. O si no, cuarilátero inscriptible, 45. Aparece por acá, entonces, el 45. Aprovechámoslo, aprovechámoslo. Decimos, el que sea n raíz de 2. ¿Cómo es igual a 45, catetos iguales? n raíz de 2. Entonces, yo te pregunto, n raíz de 2, n raíz de 2, entonces, él es como 2n. Pero la relación es de 1 a 2, entonces, él es el doble, 4n. Pero aparece 45, 45, catetos iguales, 4n. Ahora, 4n, 4n, pitado a la 45, él es 4n raíz de 2. Se acabó campeón, ya sabes, marcas, ingresas, el profe Vera. Mira, en este triángulo que osombréó, mira por acá, aparece lo siguiente. Tangente de teta es igual, opuesto, n raíz de 2, sobre cateto adyacente. Que es 4n raíz de 2, más n raíz de 2, es 5n raíz de 2. Se va en la serie, se va en raíz de 2, y me queda un quinto. Nada más. Por lo tanto, tangente de teta es un quinto. Y eso nos pide, buscas, marcas, ingresas, el profe Vera.